señoras y señoras gracias por continuar con nosotros en el día de hoy tenemos con nosotros a juan salas director de la defensa civil y presidente de la comisión nacional de emergencia muy buenos días señor salas muy buenos días gracias persio heraldino un día bonito soleado hablar de defensa civil sería como extraño en virtud de que el posicionamiento que tenemos es que somos una institución sólo de respuesta el compromiso que tenemos que asumir para cambiar esa esa percepción estamos cerrando el año y yo diría que estos dos últimos años 20 21 han sido dos años de pandemia y entramos al 22 y no tenemos certeza de cuándo va a terminar sobre todo la el pico alto de esta recta final nos indica que posiblemente vamos tenemos que considerar la pandemia en el 22 como un problema que va a permanecer ahí qué pues qué se hace desde la defensa civil frente a situaciones como esta para nosotros como defensa civil hablar de pandemia que nos genera dolor en el plano personal hemos perdido directores el director de regional del este don pablo quien falleció hace cinco o seis meses representó una gran pérdida ahora miles de familias han sido tocadas en el día de ayer no correspondió de pedir a rosa silberio nuestra hermana magui rosa de igual manera andrés que es hace un año pero como defensa civil nosotros hemos sido actores de primera línea y eso quiere decir que cuando el país estaba en situaciones muy oscuras nuestras brigadas estaban desinfectando vacunando y hoy defensa civil en un tablero que tenemos electrónico a partir del 12 de mayo podemos recibir la cifra de más de 70 mil vacunas que nuestros voluntarios del área de salud han podido aportar en esa jornada de vacunación y en ese sentido defensa civil ha estado innovando nosotros creamos una unidad de vacunación móvil que ustedes pudieron apreciar en la lincoln en lo que llamamos la jornada de vacunación del teteo porque era romper el mito de que si te vacunaba no podía tomar bebidas alcohólicas y entonces nosotros de igual manera esa unidad móvil la llevamos a los barrios para que doña lola que vende habichuel en la mañana no tenga que dejar su puesto donde se gana la vida y entonces la vacunamos ahí a propósito del teteo hay todas unas teorías de los de los bebedores que preguntan que cuántos días para saber si van a vacunar o no hay algún algún protocolo de por ejemplo si te vacuna dejar de beber un día o no ya es lo que se observa si recordará que la organización mundial de la salud estableció que no que eso no es necesario si claro 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 tu vida normal por eso cuando te vacunan te toman dos quince minutos para medir una reacción si dos tres cuatro quince para una reacción ya el cuerpo la asume y a partir de ahí vienen revelaciones del cuerpo para asumir para asimilar esta esta cara viral entonces defensa civil justamente en esta navidad fin de año hemos asumido como reto como compromiso no bajar la guardia por lo que aprovechamos este espacio para pedirle a la familia pedirle a los ciudadanos que no visitan a los hermanos que llegan al país estaremos a salir de acá vamos al aeropuerto y vamos a seguir recibiendo a los miles de hermanos que llegan para pasar esta navidad con su familia en el aeropuerto con música con alegría con un tema que nosotros hemos generado digo nosotros de la defensa civil los voluntarios es un tema muy contagioso donde hay nosotros entonces vamos llamando a la población a seguirnos vacunando a usar la mascarilla y sobre todo tomar la medida preventiva se supone que eso que llegan están vacunados desde los eeuu sí pero además bien le dan la bienvenida sí pero la familia que van a ir de calcular que en esta época las las familias que van a recibir por cada ciudadano que llega por lo menos tres personas van a buscar el ministerio de salud acaba de hacer una alerta general a propósito de la del crecimiento último por el tema del cobi la influencia la a la b y precisamente parte de parecería que parte del objetivo que hay que cumplir es terminar de convencer a la gente o de llevar a la gente a a vacunarse francia por ejemplo que es la vacuna de la libertad ahora y ahí comenzó todo está presionando a la gente para que se vacune condicionando sin embargo en el gobierno domingano se observa que el gobierno ha sido sumamente cuidadoso o no querer tocar ese aspecto ustedes que tienen la experiencia de este contacto directo con los barrios qué cosa tiene que hacer el gobierno para cumplir con la meta de los vacunados porque hay alrededor de un millón cuatrocientas mil personas creo que tiene una vacuna y no se ha querido poner la segunda hay cinco y algo millones de personas que se puso su vacuna se ha abierto la tercera dosis creo que hay un millón y pico que se la ha puesto la tercera y ya se está hablando de una cuarta dosis para lo que se la quieran poner entonces pero vamos a cumplir con la meta básica de que todo el mundo por lo menos tenga su dos vacunas qué es lo que el gobierno tendría que hacer o pudiera hacer que tal vez no hemos estado haciendo para que ese primer objetivo bueno recordar que la primera meta era tener una vacuna el mundo estaba ansioso por una vacuna en los primeros meses el primer año fue un año difícil no había solución cuando aparece la vacuna nosotros como país como nación la primera señal que se hizo fue que los funcionarios primera línea nos vacunamos es una decisión correcta positiva y recordar que hay sin número teoría de compilaciones que de alguna manera han afectado la comunicación ustedes como comunicadores lo han hecho han dicho que se han vacunado han expuesto su su tarjeta el hecho de que a ti cuando va a una plaza comercial te piden tu tarjeta son medidas que que de alguna manera ayuda a que el ciudadano entienda que es necesario pero más que esa medida que parecieran como sancionadoras es un problema de conciencia aquí en este espacio vemos cuatro o cinco personas si todos nosotros no hubiésemos puesto esas vacunas que nos ponen al nacer alguno tuviera polio o algún tipo de enfermedad entonces las vacunas han sido una solución en el mundo nosotros entendemos que el mensaje debe ser a la población tenemos la posibilidad de vacunarnos porque el país tomó la decisión y adquirió una cantidad de vacunas y eso entonces ha empatado positivamente la economía señor salas casi siempre cuando estamos en época de semana mayor o semana santa y especialmente en esta época de navidades y año nuevo se desarrollan unos operativos a nivel nacional en donde participa directamente la defensa civil se ven las unidades de la defensa civil qué dispositivo tienen ustedes conjuntamente con el centro de operaciones de emergencia cuál es la situación en este momento porque ya ya hoy comienza a salir gente de la capital ya incluso empresas trabajan hoy hasta el mediodía y la mayoría de los empleados pues se desplazan al interior del país cuál es la situación si nosotros en esta segunda fase dos fases verdad lo que fue la celebración de la de la noche buena donde la familia se reúne y hace una cena familiar pero que se implica un desplazamiento en nuestra población ha crecido en la población que hace 30 años era propiamente rural ahora se ha convertido en urbana las grandes ciudades concentran a las grandes poblaciones las grandes masas humanas que entonces nos articulamos el gran santo domingo tiene la característica de que se atraviesa por acá para ir al este ir al norte ir al sur y entonces implica eso que defensa civil y las demás instituciones de socorro estamos en la calle en una labor preventiva cuando digo estamos a partir de las dos de la tarde y ahorita decía que vamos al aeropuerto volvemos a la plaza comercial a los aeropuertos animar a la población en la siguiente dirección en el caso del tránsito nosotros a través de la estadística que manejamos colocamos alrededor de trescientos cincuenta y tres puntos opuestos donde se le advierte a la ciudadanía primero reducir la velocidad trescientos cincuenta y tres puntos a nivel nacional a nivel nacional defensa civil eso implica que tenemos alrededor de nueve mil y tantos voluntarios que a partir de hoy estaremos en la calle y la ciudadanía lo pudo ver veintitrés veinticuatro y veinticinco y de igual manera estarán a partir de esta tarde colocados en diferentes lugares por ejemplo en la veintisiete estará estará todo el personal administrativo en un bandereo eso es una tradición y por qué la veintisiete porque es una avenida troncar que nos conecta con direcciones como el norte el este voluntario están en autopistas carreteras avenidas y ese tipo de cosas entrada de ciudad y eso si así es por ejemplo el que va a parar si va se va a encontrar a salir por lo menos con tres o cuatro puntos que te va diciendo precaución si vas a manejar trata de no tomar pero por favor no usa el celular nosotros tenemos en defensa civil recordar que somos la institución de socorro que tiene una presencia a nivel nacional tenemos 32 directores provinciales con los cuales nos reunimos ayer en la modalidad virtual y presencial los nuevos regionales con eso que hicimos revisar nuestro plan operativo ahora en esta temporada y ya hicimos la instrucción de reforzar aquellos lugares que siguen presentando estadísticas de accidentes la carretera de samaná para nosotros carretera del nordeste implica un reto lo hemos asumido y de reducción de velocidad que hemos podido determinar con estudio con que hemos hecho de defensa civil y otra institución de socorro que cuando el ciudadano pierde dos tres cuatro minutos en los peajes quiere ganárselo acelerando y entonces cuando se ha calculado los accidentes se producen tres cuatro cinco kilómetros después de los peajes que estamos llamando por favor vete al paso llega a tu casa tu familia te espera y eso de alguna manera hemos valorado que ha impactado la cifra que se ha presentado del centro de operaciones nos dicen a nosotros que hemos hecho un buen trabajo en la primera fase hoy estarán en la calle más de nueve mil voluntarios y es importante que la población desaparecido los los controles de velocidad policial en las carreteras los radares es bueno en la carretera de samaná por ejemplo yo lo he visto los regales controles la carretera letra también lo he visto porque eso pero ya eso tiene un efecto si incluso en los años 70 que fue donde se implementaron era muy normal que la policía se ponían casi como espantapajas y si todo el mundo le daba a cambio de luz al otro pero el efecto real se lograba que era que todo el mundo reducía la velocidad porque sabía que había una unidad si siguen estando las unidades militares en las carreteras en la sí 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 recordarán que hubo un operativo conjunto donde se presentaron las diferentes instituciones de socorro que íbamos a estar en las diferentes acciones y están en el ciclo roja por un lado obras públicas lo que lo que era amed verdad está en la carretera ustedes han visto la cantidad considerable que hay de agentes en una labor preventiva y una labor y se quiere el ordenamiento del tránsito pero la idea en el mundo no existe capacidad para evitar situaciones de como de accidente humanamente tiene que ver tiene que haber una política donde la ciudadanía entienda y valores que en esta época si regularmente el tránsito es de 10 vehículos se triplica no menos de 30 se triplica y eso implica que la primera línea es que el ciudadano entienda voy con mi familia debo llegar y nuestro llamado y aprovechamos la ocasión para pedirle a la familia que se van a movilizar desde hoy por favor voluntarios van a estar desde hoy hasta el domingo si es correcto desde hoy hasta 9 mil voluntarios que ustedes le pagan le dan dieta o como es el asunto bueno el concepto de voluntario es una decisión propia que el ciudadano asume nosotros defensa civil hemos estado acompañando a su voluntario se le da la alimentación la movilidad porque insistimos defensa civil tiene presencia en el país son 32 directores provinciales que eso a su vez entonces tienen directores municipales y hay municipios que existen varias estaciones soma de 400 estaciones que es el nombre que le tenemos a la defensa civil pero le puedo poner un ejemplo en en asua en nuestra plataforma tenemos 300 y tanto voluntarios 368 voluntarios pero sólo tenemos dos empleados el director y el chofer lo cual implica que entonces 99.9 por ciento de nuestro personal son voluntarios defensa civil tiene 55 años de existencia es una tradición defensa civil nace como resultado de la voluntad justamente de un grupo de radio aficionados que eran ciudadanos que se comunicaban con unos radios de bandas cortas y permitiéndose orientar a la población hace 50 y tantos años se comunicaban con puerto rico con cuba y decía miren viene un ciclón viene una tormenta y así es como nace defensa civil y esa es la voluntad que mueve defensa civil defensa civil decimos nosotros es un patrimonio la nación y nosotros en este momento estamos apostando a que esos voluntarios que van a estar en la calle ya a partir de enero y algo importante que vamos a anunciar que ningún voluntario esté sin ese seguro de salud que son de las cosas que nosotros no hemos comprometido del nuevo gobierno y esto va a ser a través perdón perdón usted habla que ningún voluntario esté sin seguro de salud sí claro claro todo voluntario que se registra en la plataforma porque todos los días lo hacen tienen que tener un seguro le vamos a habilitar o le van a habilitar sí al que no lo tenga pero ese seguro va a ser permanente sí sí de salud mientras sea voluntario es un compromiso que ya tenemos con senasa y va a ser a través de carne un carne moderna pero eso es interesante sí que tiene un código qr y que le va a poder permitir a esos voluntarios acceder a esos planes de servicio que el gobierno está colocando en los ciudadanos más vulnerables de igual manera tenemos acuerdo ya con la onza para que esos voluntarios que son estudiantes son ingredientes adicional porque claro el hecho de que tú puedes ser que tú sea voluntario y no esté trabajando y no tenga seguro pero esa es una iniciativa interesante porque el gobierno el gobierno acaba de regalar ocho mil millones de pesos este año aparte de la de la estructura de asistencia social que da y ninguno de esos programas están asociados a nada es decir la gente no ayuda a nada y tal vez valdría la pena que esas ayudas estén relacionadas con planes y de eso se trata bueno usted es voluntario de defensa civil y está dispuesto el que el que trabaje como voluntario y se quede como voluntario de la defensa civil podrá tener acceso a ese seguro sí claro que sí ayer por ejemplo nos correspondió firmar los documentos que para el trámite del seguro de vida que tienen los voluntarios todos porque están expuestos para tres de los bomberos que perdieron la vida en el siniestro en la vega en la vega porque tienen un seguro de vida es decir es un seguro de vida estamos hablando seguro de salud porque supone que tú eres voluntario y mínimo hay que garantizarle unas condiciones mínimas por eso decimos no no son pagados son voluntarios tenemos voluntarios en la categoría de salud médicos enfermeras que trabajan con nosotros en esa unidad que estarán en la calle de manera honorífica porque ellos tienen sus condiciones y así vamos a encontrar con ciudadanos que hay familia completa que son defensa civil porque algún momento su vida fue impactada en boca chica hay una familia completa a partir de que uno de esos de los niños que ya es un adulto prácticamente se ahogó en boca chica un voluntario de defensa civil le salvó la vida los reanimó y juraron todos ser defensa civil y así nos vamos a encontrar con cientos de historias de familias que ha sido impactada de manera positiva por esas acciones de defensa civil estamos hablando de más de 50 años de tradición de esa vocación que cuando el país se ve amenazado defensa civil sale a la calle ahí hay varios actores en el tema de los accidentes de tránsito por ejemplo que terminan a veces dañando las estadísticas y el trabajo de montones de gente que dejan las fiestas familiares para dedicarse a cuidar otros que son el tema del alcohol los los motoristas y diría que había que agregarle eso la capacidad de imprudencia y que mostramos con un guía en la mano es decir qué cosa podemos hacer con eso porque ocurre que la tengo entendido que los accidentes de tránsito siguen siendo la principal fuente de muerte no sé si hay otras y los temas carricos pero es perdemos demasiado vidas en accidentes de tránsito cada año y tenemos buenas vías buenos vehículos buenos autos y sin embargo salimos a matarnos a la calle y cómo podemos mejorar es un reto que tiene el país y que defensa civil lo está asumiendo nosotros tenemos la escuela nacional de gestión de riesgo que es una escuela de formación no simplemente al sector público sino privado en esta escuela aquí se forma al personal justamente la prevención le damos curso de primer auxilio curso de manejo de incendios y justamente ese es un tema tratar estamos ya concluyendo un acuerdo con educación para que esa educación inicie en la casa en el hogar en este momento esta generación de niños que se están formando tiene que orientar a sus padres a nosotros que cuando salga de la casa si lo hace en una motocicleta use el casco y nosotros el tema de la prevención es la bandera con que esta defensa civil ha asumido ese compromiso nosotros hemos planteado que esta defensa civil debe tener dos condiciones más articulada a la población eso implica articulada a los sectores que hacen vida en la sociedad asociaciones de comerciantes las alcaldías las gobernaciones porque es la primera respuesta pero sobre todo la capacitación por eso nosotros hemos empeñado en que nuestro personal esté capacitado creo que el tema del transporte es estamos vinculados a lo que decía en principio nuestra población se ha movilizado ya en cualquier campito el dueño de una finca hoy tiene o tiene una moto o tiene una camioneta y vive en el pueblo entonces la movilidad se produce fíjense que muchos accidentes se producen en los campos si la movilidad que tenemos hoy en nuestro país implica una educación por más carretera nueva que hagamos si no modificamos esa conducta en el ciudadano nos vamos a encontrar con tasas altas de accidentes defensa civil por ejemplo hoy estaremos a las 2 de la tarde en no menos de 10 12 puestos a las 27 no exponiendo multas es simplemente mandando mensajes a la población suave cójalo suave y esto de alguna manera logra la población ver una alerta y le llega a su cabeza un mensaje de prevención por lo que insisto el compromiso que tenemos es modificar esa 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 cultura los voluntarios tienen los voluntarios que son de la defensa civil generalmente tienen cursos de primeros auxilios sí sí lo primero que hace lo primero que hace un voluntario al llegar nosotros la institución habilitamos y si van a la plataforma nuestra en las estadísticas que presenta el gobierno defensa civil tiene un 90 y tanto por ciento en los puntos en lo que tiene que ver con ese renglón llegamos y todo nuestro equipo se preparó y habilitamos y actualizamos los cursos que no es posible que una persona con un poloche un carnet vaya en el metro y se tenga la capacidad de reanimarlo asumimos el compromiso lo primero que hace una persona es que se inscribe como voluntario y se le llama y se le habilita un curso eso debería deberíamos usted que dice que la eso debíamos tenerlo incluso a nivel básico de las escuelas por eso al que llegue al octavo curso de primeros auxilios por eso decía que estamos trabajando con educación un programa donde esto nuestro nuevo bachiller no simplemente salgan con el título de bachiller sino vaya acompañado de un curso que le permita certificarlo como técnico en gestión de riesgo exacto es decir esta población que vemos ahora aquí mira en buena vista se ha modificado donde había una familia ya hemos construido un edificio y hay 28 familias eso implica que el nivel de riesgo es mucho mayor caldera de emergencia ya donde había un tanquecito hay un gran tanque un depósito de de glp y eso implica entonces que por lo menos una persona de ese edificio debe de tener el control pero debía establecerse la obligatoriedad en los condominios por entonces hacia ahí vamos el país está ahora mismo discutiendo diferentes leyes que puedan colocarnos en esa ruta en la ruta señor salas lamentablemente el tiempo se no acabó bueno decirle aprovechado para decirle a la población que estamos a fin de año vamos a pensar en la familia el que se va a movilizar en el país que piense que su familia lo espera que el país lo espera que su lugar de tránsito debe de conducirlo el corazón más que las emociones para que entonces el próximo año podamos abrazarnos el tema de la pandemia sigue todavía tocando las puertas de algunos hogares por tanto que no se ha vacunado vaya a vacunarse mantener la debida medida de seguridad y ustedes dan las gracias por permitirnos ser parte de las informaciones que sirven hoy las gracias joan salas gracias un buen año para para ti para todos los voluntarios que van a estar en las calles a proteger a los otros gracias señoras y señores a ustedes gracias también mantengan la sintonía con el grupo telemicro gracias a ustedes y y y y y y y y y